Pasaron desde aquel ayer ya tantos años dejaron en su gris correr mil desengaños mas cuando quiero recordar nuestro pasado te siento cual ayer ligada a mi y así hasta la eternidad te sentiré yo sé que estoy ligado a ti mas fuerte que la yebra porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con ansiedad por la pena ya sin final de sentirte de sentirte en mi soledad jamás la yebra y la pared podrían apretarse mal igual igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con mi canción más fuerte más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra como la hiedra